¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Honkai Star Rail y hoy vamos a desbloquear la pura ficción, la cual lleva ya una serie de temporadas con nosotros y es otra forma más, aparte del abismo, de obtener más jades. Señor Sijian, habla siempre con alguien que te entienda. Estela, hace poco recibí una mascota, una criatura graciosa de un oyente ávido. Pensé que podría interesarte. No puedo llevarla conmigo cuando cuento historias, así que la dejé en la librería Tiempo Libre, que es mi tienda. Si te interesa, puedes ir a la librería Tiempo Libre y echarle un vistazo. Creo que te gustará. Sí, me interesa. ¿Una mascota? ¡Me encantan los animales pequeños! Iré a echar un vistazo. Jeje, seguramente nunca has visto a este animal. ¡Es fascinante! ¡Oh, Dios mío! No tengo ni idea de qué nos está esperando, pero algo me dice que nos vamos a sorprender. Y no va a ser precisamente otro chanchito dimensional. La decoración ingeniosa de Jouzi. ¡Vamos allá! ¿Qué es eso? Hay algo tapado ahí. Esos pobres vigilantes de la galaxia no se dieron cuenta, ni en su último aliento, de que esa persona era la encarnación de Nanok, la destrucción. ¡Ojo, vigilantes de la galaxia! Aquí termina la historia. Anónimo, ¿tú también estás aquí para escuchar una historia? ¿Me conoces? ¿Te conozco? Una reliquia de las estrellas, un fragmento del lenguaje, una rama dispersa del destino, el único trozo de puntuación de un poema. Sí, te conozco. No pensé que te sorprenderías. ¿Tú le estás hablando? Al oírte hablar con el pájaro, Jinsu sale de detrás del mostrador y corre hacia ti. ¿Cómo puedes hablar con eso? ¿Hice algo mal? Ah, lo siento. Me asusté un poco. No te preocupes, no hiciste nada malo. Al menos eso es lo más probable. El señor Shijan tiene ese pájaro aquí desde hace días, pero es la primera vez que lo oigo hablar con un humano. Lo oí contando una historia a unos niños. Lo llaman Jousy. Y de hecho cuenta historias, pero nunca antes había entablado un diálogo con nadie. Tiene tanto miedo de los extraños que al principio no perdía de vista al señor Shijan. Tan pronto como se alejaba, empezaba a chillar. En los últimos días se acostumbró poco a poco a la vida como letrero viviente en la librería a tiempo libre. Pero aún no puedo levantar la tela de la jaula por miedo a que chille. Parece que se siente más seguro así. Es como cuando eres pequeño y tienes miedo de los monstruos en tu cama y te tapas hasta las orejas diciendo Ya está, esta fina tela seguro que me salvará. Cuando hay gente, se dedica a contarse historias a sí mismo. Pero cuando no hay nadie, come y duerme como un pájaro normal. Pero esta conversación que acabo de oír es la primera vez que escucho algo así. ¿Jousy, estabas hablando con Estela? No le responde. Jouty, hace mucho que te cuido, ¿por qué no hablas conmigo? Pájaro estúpido, ¿es tan frustrante? No sé ni qué voz ponerle a un pájaro. Estela. No es como los pajaritos de papel, ¿vale? No voy a ponerle esa voz porque no me parece que sea ese tipo de entidad. ¿Quieres que te cuente una historia? De verdad, solo habla contigo. ¿Entiendes el lenguaje de los pájaros? ¿O hay algo especial en ti que hace que este pájaro te dé un trato especial? Si tú supieras. Estela, déjame contarte una historia. Cuéntamela. Esta es una historia bastante intensa. La voz de Jouty es tan ligera como un vestido de seda mecido por la brisa. Pero en el momento que comienza a contar la historia, te sumerges en una neblina impenetrable. Como en trance, te parece estar en medio de una feroz batalla. ¡Justo a tiempo! No me lo puedo creer. Gracias, Tarrail. De vez en cuando me das tiempo, no como Genshin. ¡Pura ficción! Pura ficción consiste en una serie de etapas de dificultad gradual que se actualizan regularmente. Los enemigos de en este modo, en este modo de juego aparecerán continuamente. Puedes obtener puntos al infligir daño o derrotar a los enemigos. Una vez que has superado pura ficción y hayas ganado suficientes puntos, recibirás estrellas y recompensas de historia. ¿De historia? Interesante. Oh, Dios mío. Lo que no me gusta mucho es el enemigo al que nos tenemos que enfrentar, pero bueno. Cada periodo se actualiza con historias extrañas únicas y habrá diferentes efectos de etapa durante el combate. Palabras elocuentes, actualizado, historias extrañas. Acumula el daño total infligido por los ataques adicionales de los aliados. Cuando este daño alcanza el 100%, se inflige una cantidad fija de daño a todos los enemigos. Ojalá tuviera Gerta también su vida del todo, porque ella también puede hacer ataques adicionales. Porque ahora mismo solo tengo dos personajes, creo, subidos que puedan hacer esto. En cada periodo se proporcionan diferentes efectos de melodía desafinada. Elige uno antes del combate para conseguir una bonificación de combate. Selecciona una historia y comienza el desafío. Cada periodo se actualiza con historias extrañas, únicas y habrá diferentes efectos de etapa durante el combate. ¿Tienen que ser dos equipos? Oh, Dios mío. Selecciona cuatro personajes para tu equipo. Ok. Empezaremos con hielo y daño físico. Y para curarme pondré al bolcha. Ve a melodía desafinada y equipa bonificaciones de combate adecuadas para tu equipo. Selecciona uno de los efectos positivos de melodía desafinada para obtener bonificaciones en la batalla. Ah, ¿quieres añadirlo? ¡No! Pero déjame primero... ¡Oh, Dios mío! Déjame primero leerlo. Lisonja. El daño que infligen los ataques adicionales de los personajes aumenta en un 50%. Este efecto se activa una vez adicional al activar el efecto de historias extrañas. El ojo interesado. Cuando la habilidad definitiva inflige daño a un objetivo enemigo, se considera como un ataque adicional. Cuando un personaje golpea a un enemigo con un ataque adicional, las acciones de todos los aliados se adelantan en un 14%. Este efecto puede activarse una vez con cada ataque. Voy a ir por la definitiva. Voy a ir por la definitiva porque Pela la suele activar bastante rápido. Y digamos que Jin Liu tampoco tarda tanto. Sin embargo, es que dependo totalmente... Bueno, espérate. Espérate, espérate, espérate. Tengo una idea mejor. En vez de a Pela, llegamos a Marzo. Y esto lo vamos a poner en Lisonja. Porque con Marzo sí que podemos forzar que ataquen a quien queremos que ataquen. O sea, sé. A Clara. Que por cierto. Esto... Vamos a hacerle un pequeño cambio, tal que así. Me parece mejor. Por si hay alguien que ataque en Arco. Quiero que ataque a Clara. Si le da a Marzo... Pues bueno, Marzo tiene mucha defensa. Y el segundo equipo... Oh, Dios mío. Siempre me pasa lo mismo, nada me pasa abajo. A ver, voy a poner a Topaz porque necesito ataques adicionales para hacer algo aquí. Pero... No va a ser muy bien. No va a salir muy bien esto. Tal que así, tal que así... Y yo qué sé. Yo qué sé. Así. Un equipo raro de narices. Entrar a la historia. Ay, el efecto. Casi la liamos. Vale, y aquí pues el daño que explica los ataques adicionales. De hecho voy a poner este porque... Con la ulti de Topaz ataca muy rápido Conti. Y a lo mejor conseguimos sumar más ataques de nuestro equipo rápidamente. Lo suyo sería tener más personajes que hagan daño con ataques adicionales. Pero bueno. Vale, empezamos con Lisonja. Adversarios ilimitados. Durante las batallas de pura ficción, tienen una cantidad de ciclos limitada. Las batallas terminan cuando se agoten los ciclos o derrotes a todos los enemigos. Los enemigos se repondrán continuamente hasta el final. Elimina a más enemigos para conseguir una puntuación más alta y obtener más recompensas. ¿Cómo que o derrotes a todos los enemigos? A la misma vez me dicen que son eliminados. Los ciclos restantes entre esta batalla se muestran como una cuenta regresiva. En el lado izquierdo, en el orden de acción. Se obtienen puntos al infligir daño a cualquier objetivo enemigo hasta el final del ciclo. O hasta eliminar a todos los enemigos. Durante el combate se mostrará la oleada actual y la cantidad de enemigos derrotados en la oleada actual. Al final, se calculan los puntos totales del nodo 1 y 2. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo cuánto de fuerza tiene esta gente? 55, no debería ser difícil. Este es muy fácil. Supongo que irá subiendo la decimitar, como nos han dicho antes poco a poco. ¡Pero fácil, fácil, fácil! No va a ser mucho clara con ataques adicionales aquí, la verdad. Tendría haber dejado a Pela. Bueno, espérate. A lo mejor sí. A lo mejor sí. ¡Ay, Dios! Aquí hemos llegado a activar el efecto. ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que la estáis liando un poquito! ¡Uh! ¿Más? ¡Si es que no aprendéis! Ahora ya van siendo más fuertes, ¿no? Vaya, suerte que tenía el nombre de posibilidad de ser enemigo de atacar a Clara, ¿eh? Toma esta. ¡Uff! Oye, qué divertido, ¿no? Toma esta. ¿Y esa? Bueno, es verdad. Maso también ha sido la que se ha dicho, ¿vale? Pues claro, los enemigos estaban cayendo tan absurdamente rápido que no le daba tiempo ni a atacar a Maso. ¡Guada, venga! ¡Fiesta, fiesta! Pues no hacía falta healer para esta primera, ¿eh? Para nada. Aún nos quedan... Uy, ya casi hemos llegado a los últimos enemigos, ¿eh? Creo que este es el último, de hecho. Vale, sí que hay un final. Lo que pasa es que salen un montonazo de enemigos. Llevamos 40.000. ¡Ostras! ¿Y se faltan 60.000? Ah, claro, hemos conseguido 30.000, 40.000. No sé yo si nos va a dar. Vamos a probar. Una. Dos. Y tres. ¡Bum! Ah, bueno. Ahí mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Este grupo lo va a hacer más complicado que el otro, sí. Pero oye, vamos a ver, porque a lo mejor se entediste. ¿Conseguimos encadenar esto lo suficiente? Es una pena que estalle en las manos estas antes de que lleguen los nuevos enemigos. Si no, sería esto muy gracioso. Esto... ¡Tum! ¡Vamos, ponenos! ¡Bum! ¡Gracias! ¡FuEN! ¡Fue, ponenos! ¡Vamos! Sí, claramente no necesito un tío de aquí. Para nada. Igual aquí va a ser más complicado Sumar puntos Se está viendo desde el principio No, que aparezcan nuevos enemigos primero Ahora Vale, vale No va nada mal el asunto Me gusta Podría utilizar también esta ulti No tanto para curar Pero para levantar un poco la acción Es muy poco lo que adelanta Pero va a usar algo ¿Dónde estaba el marcador ese? ¿De cuándo se acumulaba lo suficiente como para caer en la cajita? Vale, ya veo Encima de donde pone oleada ¿No? O eso son la cantidad de enemigos que quedan Debe ser la cantidad de enemigos No sé I don't know Este equipo lo tiene muy difícil Pero aún me quedan dos Dos fases, ¿no? Dos ciclos El problema es que claro Estamos en un nivel de dificultad súper bajito Aquí si tuviera Kafka Que hace también ataques adicionales Sería diferente Pero no tiene Kafka En fin Me va a atacar Y le voy a ponerse el escudo Que le vamos a hacer Esto es una cierta descoordinación Entre Topas y Conti En estos momentos Lo que pasa es Y esta Ahí cae Debe caer Todos menos el fuerte Lo que pasa es Cuidada Se van a poner los escudos Que le vamos a hacer No sé yo si me va a dar No lo sé No lo tengo tan claro Es que además Tenían que ser débiles A... Se van a proteger Que le vamos a hacer Tenían que ser débiles Precisamente también a viento Porque de viento Tampoco estoy yo Precisamente No voy a hacer ¿Eh? Lo hemos conseguido Pero no tengo Muy buenas vibras Con lo que hemos visto No tengo yo Muy buenas vibras Ya sí Estela consiguió Una victoria Su fama Volvió a extenderse Por todo el cosmos Aquí termina La historia Porque parece Una pelea de verdad Ay eso es normal Con solo mirar La jaula La jaula Te das cuenta De que no es Un pájaro normal Una vez que lo escuchas Contar una historia Tienes una inexplicable Sensación De que esa historia Realmente sucedió No recuerdo Esa aventura Es normal Que no te acuerdes Porque acaba de cortar Esa historia De un plumazo ¿No? Las historias De Jotie Son todas Un poco alocadas Y nunca suenan Como si hubieran Ocurrido de verdad Estela ¿Te gustó la historia? Volvió a hablar contigo Jensho ¿Estás aquí? Me gustaría Comprar un libro ¡Ah! Un creyente Olvídalo entonces Tú y yo Si tomense Su tiempo Para conocerse Yo volveré al trabajo Estela Tengo muchas más historias Que podría contarte ¿Por qué a mí? Si todo el cosmos Fuera un planeta Tú serías Su luna más grande Y tu leyenda Impulsaría las mareas De todos los océanos Escucha mi historia Y sacarás algo de ella Busca en tus bolsillos Te llevas la mano Al bolsillo Y descubres Algo extraño Es un bien precioso Solo dos pueden recibirlo El poeta Y su musa Suficiente conversación Por ahora No se me da muy bien esto Pasa cuando quieras Si te apetece Oír una historia Tengo muchas historias Que contarte Una pluma A ver Digo yo Que estará aquí La pluma ¿No? ¿No? Parece que no Ah, aquí Son 20 plumas Ah, debe ser Que hay una tienda también ¿No? A ver Uy, vamos a hacer una tirada Del banner permanente A la de ya Vamos De hecho es posible Que hagamos dos Y de paso recojamos Nuestro merecido Nuestra merecida recompensa Pluma de jade Se puede intercambiar Por recompensas En la tienda De bromas Hechas realidad En la era del ámbar 2.104 Fomenko Un copista De los Candelógrafos Se hizo Con un loro Mudo No cuidó Con esmero Pero aún así Vivió menos de 10 años Para conmemorar A este compañero Silencioso Fomenko Convirtió Las 10 plumas Más externas Del ala del loro En plumas Para escribir Una la usaba Ella misma Y las otras Nueve Las guardó En una cámara Con esta pluma Llevó a cabo La inscripción Completa De una era del ámbar Preservando Una gran cantidad De antiguos documentos Al borde De la extinción En su funeral Sus colegas Y estudiantes Lloraron Desconsoladamente Ya que una luz Que iluminaba El pasado De la galaxia Se había apagado Cuando se revisó La herencia De Fomenko Finalmente Se descubrió Que esta pluma No había escrito Nada más Que mentiras Desde los albores De la historia De la humanidad Las aves Han sido testigos De todo lo grandioso Lo absurdo O lo gran O lo grandioso Y absurdo Que los humanos Han hecho Ok Las aves Saben Participan Pero permanecen En silencio También eso Tiene Esa no olvidado Mira A ver ¿Qué es eso Que hay ahí? Reseña Reseña De la edición Especial De aniversario De los casos Del detective You Como fan Incondicional De los casos Del detective You Tengo que decir Que el último Especial De aniversario Me dejó Bastante decepcionado Lo entiendo La serie Se ha vuelto Muy popular Pero han ido Demasiado lejos Al principio Los casos Del detective You Tenían un sólido Trabajo detectivesco Y razonamiento Lógico Pero ¿Qué es ahora? Puras escenas Llamativas Exageradas Sé lo que están Pensando Esos productores Los especiales De fin de año Se han convertido En una tradición De la serie Y odian que los fans De toda la vida Seamos más críticos Además Han pasado 200 años Y han agotado Todos los giros Criminales De la galaxia ¿Y qué hacen? Que dan unos personajes Ridículamente malos Y dan a los villanos Unos poderes Demenciales Entiendo Que quieran Maximizar El valor comercial De esta serie Pero no pueden Meter elementos Que no encajan ¿Adivinen qué? Todos los villanos De los casos Del detective You Se dedican A destruir Xanzu Y volar Planetas Si un villano No quiere destruir El mundo Ni siquiera merece Estar en la serie Creo que el problema Compañero Es que se ha alargado Demasiado ¿No? 200 años De serie ¿Qué más Les puede faltar? ¿A qué Se podría enfrentar Que sea especial? Hay veces Que Las cosas Tienen que terminar Y ya está No te van a sorprender Ya a estas alturas Siempre es así Un artefacto divino Salva al mundo O un balón Super poderoso Llega desde Cientos de kilómetros De distancia Y atraviesa El astrosquife Del villano O aparece Un aurúmata Super dotado Y les pega Un puñetazo A todos los malos Parece una Extravagancia Exagerada De superhéroes ¿Saben qué? Creo que You debería Dejar de ser detective Y unirse Al torneo De bolas Láser De Taiki Yan Ni siquiera El brutal Señor supremo De la motosierra Zag Tendría una oportunidad Contra él Y no olvidemos Lo repetitivas Que se han vuelto Las historias recientes Es como si las hubiera escrito Una IAB Siguiendo estos patrones El detective You presenta sus deducciones El detective You tiene una escena emotiva Con la heroína Su amor de la infancia El detective You simpatiza Con la segunda heroína Que también ha sufrido Un renacimiento Los amigos Del detective You Le recuerdan Su existencia Y la de la trama Y dan pistas directas Los detectives De la comisión De administración Del territorio Y el padre De la heroína Aparecen Y hacen deducciones Pero por supuesto Siempre se equivocan En un momento crucial El detective You resuelve Convenientemente La crisis Usando algún Nuevo conocimiento Que nunca antes Se había mencionado Y dirá Que lo aprendió Antes de su Anterior renacimiento Para que suene creíble La heroína Interactúa Con su adinerada Amiga raposiana Los detectives De la comisión De administración Del territorio Solo aparecen Cuando el caso Ya está resuelto Y no me hagan hablar De los milagrosos inventos Del jefe De la comisión De artesanía Que desafían la física Con sus terribles Chistes De los que nadie Se ríe Oh Y no olvidemos Las antiguas habilidades De artes marciales De la heroína Y el hecho De que el club De té Siempre cuenta Con agentes Incubiertos En la comisión De los diez líderes De la comisión De los diez líderes Y ese caballeroso Maestro ladrón Que es exactamente Igual que la versión Adulta Del detective You Si El club de té No es más Que una broma Al principio De la historia Parecía que la banda Más malvada Parecía ser La banda más malvada De la historia Y ahora Cada uno De sus miembros Es un agente Incubierto De la comisión De administración Del territorio La comisión De los diez líderes La sede De la premonición Divina O alguna otra Organización En realidad Solo hay dos personas Que realmente Trabajan para el club De té Hoover y Longjin ¿Verdad? Y a los fans Sacérrimos Que me acusaron En mis comentarios Anteriores Tengo algo Que decirles Yo solía ser Un gran fan De esta serie Igual que ustedes Cada vez que salía Una nueva novela O inmersia Yo era el primero En comprarla Y nunca me perdía Ninguna de las series Especiales De fin de año ¿Pero saben qué? Ya no puedo seguir El ritmo Vamos Maestra Sufang Usa tu cerebro ¿No puedes escribir Al menos una historia De detectives decente? ¿De verdad crees Que puedes escribir Tonterías como esta Y seguir robándonos Nuestro dinero Duramente ganado? Debo decir Que Muchas obras Que triunfan Tienen a ese Protagonista Que ya sea Super listo Super poderoso El único capaz De enfrentarse A los malos O de resolver el misterio Todo ese tipo De historias Hay incontables Incluso Hoy en día Que triunfan De una manera Exagera Exagradísima Pero bueno Estela ¿Te gustaría Escuchar una historia? Solo tengo más historias Que podría contarte ¿Tienes alguna historia Que no sea tan intensa? Tengo muchas otras historias Pero el universo No está preparado Para ellas Si quieres Puedo contártelas Pero no te No te recompensaré Por ello Pero ya que tienes Tanta curiosidad ¿Por qué no escuchas Esta historia? Casi todo el mundo Sabe que el general Del luofu Es Jingyuan Pero solo unos pocos Conocen a la otra persona Que realmente Toma las decisiones Y controla el luofu Jingyuan No es más que un general En la superficie Existe una general Desconocida Entre las sombras Y es ella Y es ella quien Realmente dirige todo Esta persona Suele ser discreta Y esconderse A plena vista En la ciudad Todo el mundo La toma por una simple joven Sin ningún poder Que vive El día a día Por supuesto Esa es la opción Más segura Ya fuera Un emanador De la abundancia O un devastador Era imposible Determinar con exactitud La identidad De esta general En las sombras La general Era una divina experta Pero no se atrevería A utilizarlo En beneficio propio En su opinión Buscar suerna suerte Y evitar la desgracia Es lo que hacen Los mediocres Si quieres ganar A lo grande Tienes que apostar fuerte Y no tener miedo A perder Por ejemplo Ese día Se formó una alianza Para ayudar A la sociedad Del conocimiento A purgar las abominaciones Dentro de una zona estelar Al intentar atravesar El bloqueo De los tejealas Hushuan La gran adivina Del Shuboku Creyó que Dado que sus fuerzas Reunidas Seran superiores Debían asaltar El eslabón más débil Pero la general En las sombras Contratacó No Debemos asaltar La parte que más defienden Plenamente conscientes Del carácter fuerte De la general Ninguno de los seis Aurigas Se atrevió a plantear Objeción alguna Solo Hushuan Preguntó Temblando de inquietud Estimada Kink El enemigo Está bien preparado Si atacamos Precipitadamente Los puntos de defensa Nuestras fuerzas Corren riesgo De verse rodeadas La general En las sombras Sonrió Mientras la quitaba Una ficha de jade Entre sus dedos Y dijo Ay pequeña Shuan Hagamos una apuesta Apuesto a que no hay Balas en sus armas Resulta que Debido a las últimas A las luchas internas Entre los Borissini Ni las tegealas Los suministros De logística De esta legión Mercenaria Habían colapsado Por completo Vamos Que se está inventando Una historia aquí ¿Quién Quilará al general Las sombras? Por supuesto El eslabón más débil Era en realidad La única fortaleza Que les quedaba Mientras que Lo que parecía ser La parte con más defensa Era en realidad Donde acechaban Todos los restos Dispersos De los oficiales En un vano intento De engañar A la alianza Es una gran pena Que la general Quinque Nunca estuviera dispuesta A mostrar su rostro En público Su sabiduría Y su poder Fueron desconocidos Durante tanto tiempo Que al final Solo pudo convertirse En una leyenda En las calles Vaya No me creo nada Tengo algunas preguntas Que hacerte Claro Pregunta ¿Qué eres exactamente? Al igual que tú Soy una creación ¿Qué es lo que quieres? Al igual que tú Evito que el cosmos Avance hacia su propio destino Inevitabilidad Conclusión Sistema único fijo Armonía predestinada ¿Cómo? ¿Por qué solo hablas conmigo? Como ya lo dije Tú impulsas Las mareas del cosmos No tengo más preguntas A ver Vamos a escuchar Más historias Vale Este es Uh Espera Pero Esta Historia Esta es la que tiene Tiempo limitado Esta también lo tiene Pero esta es otra cosa Diferente Esta tiene bastante más tiempo Para irlo haciendo Desde luego Necesito empezar a Completar equipos De diferentes elementos O voy a tener problemas Siempre Y dentro de cada elemento Necesitaré DPS Al estilo Al estilo Que sean de ataque directo Otros que sean más como Topaz Madre mía Que locura Otros que sean capaces De atacar A varios objetivos A la vez En fin Veamos esta historia Bueno En esta Creo que tenemos Alguna posibilidad Más Pero tampoco Iremos del todo De todo bien Leyendas del pájaro cautivo 1 El daño en el tiempo Que reciben los enemigos Aumentan un 50% El daño que infligen Los enemigos que reciben Daño en el tiempo Se reducen un 35% Tras recibir un ataque Su acción se adelanta Vale Hay que hacer daño en el tiempo Mucho O sea que Pum pum Y para el otro lado Uh Puedo ver todos los enemigos Es verdad Bueno Está bastante claro Que comparten una debilidad clara Voy a hacer así Para que En la medida de lo posible Ataquen a alguien Que esté protegido Pero Necesito Tal que así Porque puedo meter Electrocución Aquí puedo meter Quemado Voy a poner Como no Alguien que cure también Aunque los enemigos Están nivel 55 No creo que vayan a ser Muy problemáticos No sé Ruptura Tal vez Entra en la historia Ah no Que me falta una cosa Livelo Cuando un enemigo Recibe daño en el tiempo Inflige a los objetivos Adyacentes Un 60% De su daño original Como daño en el tiempo Del mismo tipo Rumor Cuando un aliado Ataca a un enemigo Le inflige Intemperie Y el objetivo Recibe una cantidad Fija de daño de viento En el tiempo Al comienzo de cada turno Difamación Cuando un enemigo Recibe daño en el tiempo El aliado Con el menor porcentaje De vida Regresa A una cantidad De vida equivalente Al 10% De su vida máxima Y su acción Se adelanta Voy a ir por aquí Pero no liarla Y en el otro Lo mismo No me voy a complicar La vida Porque es que no creo Que necesite curarme Y si hiciera falta Pues bueno Digamos que Ahí están los healers En nodo 1 Podemos usarlo Porque en cualquier caso Después volvemos a tener Toda la energía En el inter Segundo Noандos Son muchos Vaya por Dios ¡Esto debería reventaros! O tal vez no, jajaja, o tal vez no. Ajá, claro esto me les toca a ellos, la cuestión es esa, esto me les toca a ellos, no cuando me toca a mi. Estoy adelantado. Bueno, aquí tenemos esto. Topaz no destaca precisamente por esta pastilla de quemado, pero... Algo es algo, supongo. Igual tendría a haber puesto... La cuestión es esa, te voy a subir más personas, seguramente. Vale, esto debería limpiar. Vale, no, 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 no. No, 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 no. Ay, por lo general esto también, bastante bien, creo. Y esos puestos no pinchamos. ¿Eh? Oye, no, 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 no. ¿Qué? que estaba atacado a ese precisamente, no me viene nada bien esa ese tipo al que tienes que pegarle Y esto lo tendría que haber activado El plan no salió como estaba previsto Madre mía, si que hay, ¿no? No, 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 no. ¡Pero tío! A por él Toppa, a por él. Adelio va a centrarme en quemar a los... Puedo quemar, no tanto pecar a ese enemigo tan poderoso. Que se encargue Toppa con Conti, que poco a poco lo irán bajando. Podría pasar, podría pasar en cualquier momento Desaparece, qué viejo No me queda mucho sombra, así que más me vale Más de brío Oh, Dios mío, pero eso es un montón Esto, wow, este para ti ¡Oh, esto lo limpia! ¡Dale! ¿Pero aquí hay alguno más? Vale, no Es que veía que faltaba un poquito de barra Y estaba en plan, igual me he precipitado Este equipo sí que lo va a pasar regular Bueno, espérate Si empiezan a aparecer muchos de esos que explotan Me puede venir muy bien ¡Pero bueno! ¡Oye! ¿Os estáis quietos una vez? No, no se están quietos Claramente no quieren cooperar No, no, no le rieron No, 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 no Por aquí, por carangar Para ver a missed un segundo Eso, cuesta No, 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 no No, no No, 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 no Permiso Por ellos Que no se diga ¡Suscríbete al canal! 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 Es que también tendría la opción de llevar a Sele Pero voy a drenar mis puntos muy fuertes Si lo llevo Vale, y arriba, pues bueno Algo ayudará, supongo ¿Esto qué es? Cuando el enemigo recibe daño del tiempo Vale Vamos a tirar por un camino diferente quizás Abajo lo tengo mejor para dañar al enemigo Porque fuego va a ser tremendamente efectivo El problema viene arriba Creo que en vez de poner esto Les voy a infligir intemperie quizás Porque no voy a tener la misma facilidad Creo yo Con los daños del tiempo y todo eso Vamos a ver A veces me hace eso Bailu ¿Hasta qué punto? Muy poquito Tendría que haber atacado con otro ataque Bueno Me he equivocado Me he pulsado la X He pulsado He pulsado He pulsado La limpieza La limpieza está Solo empezando Yo confío en Digno Aunque no sea la más indicada para este desafío No estamos en el nivel más alto Noett No Y tengo queел No Uff... ufff... 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 ¡Morriagador! ¡Motor! ¿Vais que están cogeándoos cada vez que aparecáis? Porque me parece graciosísimo. ¡Toria! Uno... ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Estás ocho? ¡Uy! ¡Que bien me ha venido eso! ¡Energía por a mí! ¡No me gusta esa señalación que has hecho! Igual tendría que haber atacado a este, ¿verdad? ¿Habría sido la elección correcta? Vale, vamos a activar también esto para que me suba un poquito verde Que sea nada, una cosa casi imperceptible Venga, vamos con ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿por qué no has atacado antes? ¡Fuera! ¿Estás jugando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Doble explosión! ¡Y deberían liquidarte! ¿No? ¡Niquidan más! ¡Oh, Dios mío! ¡Queda muchísimo de la oleada, en realidad! ¡No me gusta porque se van a empezar a comer estos estudios! ¡Uy! ¡No me da tiempo! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Esto no da tiempo! ¡No estoy nada bien preparado! ¡No estoy nada bien preparado! De verdad hace falta tener un equipo pedizado para pasarse este modo ¡Necesito mucho más daño del tiempo! ¡Esto no está abierto! ¡Para que se acabara el principio de 10.000! ¡Hue la aldea! ¡A igual podríamos intentar liquidar a 10.000! ¡Si hubiesen atacado a otro de los míos! Quizás pero no Y no me quedaba tanto, de 29.400 de 30.000 ¡Luke hasta 40.000! ¡Jeje dur! ¡Vamos fatal! ¡Jajaja! ¡Vamos fatal fatal fatal! En fin, que le vamos a hacer, ehm, un regalo. Ah, lo que me faltaba en la anterior. Voy a suicidarte a ti. Con ataques de fuego. Vale, no tengo un patado, eh. Igual es preocupante. Bien. Está super atacado al lado. Encima, estoy llamando a la de esta. Porque esta ya nos liquida. Claramente, pura ficción, no le voy a dar mucho momento y platillo hasta que tenga... Para ir cubriendo más equipos, eh. Para ir cubriendo más tipos. Ya, no tengo tiempo y en este momento. Claramente, está pensado para que tengas una cantidad de personajes que ha salido a la cantidad de personajes. Y dentro de todo esto, pues habrá temporadas que tenemos muy bien y otros que no le van. Eh, y yo, al final. ¡Apurecha, chico! ¡Apurecha, chico! Y a un niño no lo he liquidado. Que es lo peor. Y ese que va a resucitar. Míralo, eso me hace perder incluso más tiempo. Quiero que este tío me resucite. Cuanto antes mejor. No lo haré, ¿no? Bueno, no era el orden que quería seguir, pero de esta forma al menos... Bien, estamos bajando. Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te haces escapar? No tendría que haberle hecho esto aquí con Silver Gold. Claramente. Rompir... Distraer el equilibrio de puntos. No, que va. No, sería nada lejos. ¡La Leotris! Ya me gustaría. ¡Vamos! 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 Bueno, en la siguiente versión tendrá Akeron para ayudar un poco al equipo eléctrico. Lo cual me deja un problema en la parte del viento. ¡Vamos! ¡Vamos! Y hasta ahí llegamos. 60.000 lo veo bastante poco probable por no decir imposible. ¿Cómo sube la dificultad aquí, eh? Si fuese Genshin, no me cabe duda de que llegaría mucho más arriba. Porque los enemigos no es que fueran tan poderosos, no tenían tanto nivel... ¿Veis? Nivel 65 no es tan problemático a priori. Por cierto, esto sí que es lo mismo. No, no exactamente, pero se va a repetir la misma historia. Porque aquí... Ataques adicionales tampoco ando muy sobrado. Y teniendo en cuenta que Clara ya no me va ni a servir. Salvo que aquí abajo hay enemigos que sean débiles al daño físico. Bueno, sí, sí que los hay. Vale. Vamos a probar. Quieras que no, algunos jades no voy a llevar. Ataques adicionales. Aquí está bastante claro quién tiene que ir para estos y quién tiene que ir para estos otros. Voy a poner a Jin Liu también para que apoye. Y la idea... Es que venga alguien que mínimamente pueda ayudar al menos a romper debilidad. Y aquí arriba... Es que aquí arriba solo Topaz y Topaz ataca a un solo enemigo. Al menos el daño expansivo de Clara ayuda mucho más en este sentido. Vamos a probar. Why not? Igual tenía el mirado de cambiar también lo otro. Voy a salirme. Un momento, un momento, un momento. El daño de los ataques adicionales. Vale, está todo al revés. Está todo al revés. Sí, sí, sí. Está todo al revés. Porque el daño de los ataques adicionales me beneficiaría más donde está el personaje de daño expansivo. Sin embargo, en este favoritismo para que todo el mundo ataque más veces antes de que se me acabe el tiempo. Ya que no voy a hacer daño expansivo, ¿de qué me sirve hacerle daño brutal a un solo enemigo si los demás van a atacar un montón de veces antes de que vuelva a atacar mi personaje con el daño adicional? Un poco de ataque adicional. Ah, a lo mejor le tendría que haber atacado con... Aquí está mal. Tengo que estar en mano. ¡Vamos, tranquilo! ¡Hasta la próxima vez! ¡Dejen! ¡Jabu! ¡Qué parada! ¡Porque ¡ pérez! ¡Qué tal! ¿Hasta la próxima vez? Hey, se lo he matado porque no le ha matado otra vez Un momento, me estás destapando Vale, que soy Sin Pinutos y aparece otro y otro y otro, pero que se le ha matado a alguien hace un momento, ¿eh? Yo contaba con eso para hacer los ataques seguidos. Vamos a volver a probar otra vez la teoría. Ah, ahora sí que me voy a tocar. ¿Qué ha pasado antes exactamente? No creo que te vaya a matar con esto, pero lo vamos a probar. Ah, tal vez sí. No, 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 no. Está perfecto, de hecho. Toma ya. Bueno, con la ayuda de eso a lo mejor sí que hacemos algo. Pero necesito recargar puntos como si me hubiera un mañana. ¿Qué es lo mejor? No. Oye, en otro camino, no puedo seguirme hacer estas cosas. Hay que claro que no funciona igual. Me voy a atacar, ¿no? Me voy a atacar, ¿no? Bien. Este debería matarte. Y quitamos a otro por eso de ir limpiando un poquito el campo. ¡Bueno! ¿Qué cosa ha sido eso? ¿Otro? ¡Fuera! ¡Más energía! ¡Más energía! Vale, esto me ha venido bastante bien para que este tío no deriva ahora. Pero necesito quitarme al canto eso de encima. ¡Oh, me va a hacer perder un tiempo precioso! ¡Oh, por Dios! ¡Pero cuántos golpes vas a aguantar, tío! ¡Tres ataques de Conti! ¡Tres ataques de Conti! ¡Tres! ¡Y encima he perdido ese! ¡Ey! ¿No te había quitado, Joel? ¡Qué rayos! ¡Espero que este ataque de Conti caiga sobre alguien que me sea útil! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No sirve si me va a dar el tiempo! ¡No sirve si me va a dar el tiempo! ¡Lo veo... complicadito! ¡Moder mía! ¡Me están dando por todos lados ahora! ¡Por Dios! ¡Conti, atácale! ¡Dale! ¡Defiéndenos! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vale, por el momento pensé que no me iba a mover a tocar! ¡Bien! ¡Os ayudará un poquito! ¡No lo vamos a negar! ¡Ahora, si esto que matara sería tan glorioso! ¡Bueno, no me ha matado, pero digamos que lo he dejado muy bien preparado! ¡Ay, necesito alguien de ataque escenario! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo necesito! ¡Porque se le puede ir moviendo los lobos, atacando... ¡Debo hacer 2, así! ¡Pero claro! ¡Vale, que me mato! ¡Y con un poco de suerte! ¡Deberíamos poder estar jugando como ésta! ¡Bien! ¡Para este! ¡No ha muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡Dale! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No te vamos contigo! ¡No lo vamos a conseguir! ¡Aparta! ¡Maldito! ¡Esto me puede! ¡No! ¡No de eso no! ¡Oh Dios mío! ¡Limpieza! ¡En la medida de lo posible! ¡Salvemos algo juntos! ¿Konty? ¡No subes ni un poco, Konty! ¡Ni un poquito! Pues solo nos tira un ataque, ¿eh? ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Qué cantidad! Pues no, no me quedaba ni uno porque le han... ...galentizado! ¡Eras tú solo la única que tenía mucha debilidad de electricidad, ¿verdad? ¡No! ¡Altima! ¡No! Bueno, a ver... ¡Altima! Me confío, Clara. Si se pueden atacar a alguien que no es a quien tienen que atacar, ahí podemos tener un problema. Y no quiero congelaros, ya sé lo que pasa cuando escongelo. Si no me atacáis, no os hago daño. Esto no es como empieza en realidad, es lo que pasa después. Para la parte final, cuando me atasco. Tengo que empezar otra vez a cargar la energía. Así que bueno. ¡Oh Dios mío! ¡Saya! ¡Qué pasa ahí exactamente! ¡Bueno! ¿Qué ha pasado ahí exactamente? ¡Sancho está quieto! Que te estoy viendo. ¡Oh Dios! ¡Cala! Claro, pero que está ahí en realidad, me viene bien. Recupero algo de energía con Clara. ¿Me estás diciendo que vas a escapar? Ah, vale. por un momento me he asustado esto oye, ¿cuándo perdí la ulti del 7 de marzo? ¿Pura coña? ¿cuándo la perdí? no la hay que usar alguien me robó la energía ahora hacemos así y vamos y vamos a empezar a recibir todos los impactos posibles esto va a ayudar bien, ahí cae cae, perfecto, cae otro le va a estallar mi ataque a traro, ¿caerá otro? debería iba a ser demasiado bonito y lo necesitaba por eso esto es aclara la que tiene que atallar bien boom y boom claramente, tenemos que tirar de eso a más cómodos y atacan y no vamos a llegar un poco más lejos que esto este modo es complicado tienes que buscar la forma de que el bonus de esa uh, 62.000 no me lo esperaba eso por los chanchos, ¿no? porque quedaban más enemigos está claro, no hace falta eliminarlos a todos simplemente ir a por los puntos bueno, en cualquier caso lo que iba diciendo hay que tener muy presente ¿qué es lo importante para activar el efecto especial de la fase y ir a por ello a muerte? pero claro no siempre tienes las herramientas necesarias para sacarle mayor provecho oye, ni tan mal nivel 75 olvidaros esto no va a funcionar porque además lo que estoy viendo en la parte de abajo no hay ataques adicionales por mi parte ni de electricidad ni de viento así aquí pinchamos pero súper fuerte sí, podría ir con Silver Wolf intentar que tengan una debilidad por ahí a daño físico para ir con Clara pero tengo que ir metiendo debilidad uno a uno a los enemigos lo voy a regular es que sin debilidades todavía lo veo más improbable por mucho que es que aquí aquí viene perfecto para sacar un montón de puntos es un chorrón pero aunque saque un montón en esta parte en la otra voy pez total en fin vamos a hacer lo que os estaba comentando antes primero joyas valiosas que tenemos oh quieto parato vale un montón de conos guays de sin automodelante y se y se vuelve a a resetear pero claro ahorita es 1200 de aquí a llegar a 1200 pues a lo mejor nos lleva un poquito no queréis vale vamos a ir un momento no aquí no aquí no a la plaga no porque Jerta quiero comprarte una cosa ah no no es a Jerta de tontería no es a Jerta es aquí en la tienda quiero comprar dos de estos para tener la tirada gratis no me gusta gastar Hades en tiradas de banner permanente la verdad y hoy tenemos esto que lo vamos a activar ya mismo cuestión probablemente voy a ir a por un personaje que no tengo veas Himeko Welt o Bronia si es increíble los únicos personajes que no me han salido son personajes que o bien vienen de Honka Impact o bien son alters es increíble no sé muy bien a por quién ir Bronia me llama mucho la atención además tenemos la parte esta de que es de viento si es de viento y ya sabéis que ando fatal de viento pero hay otros puntos Weld me parece muy buen personaje falta la parte de probarlo y corroborar que eso es así y además es de legilidad de de imaginario cosa que no tengo a nadie cubriendo ese campo luego tenemos a Himeko que es erudición ahí así que la he usado más por personajes vuestros más que otra cosa pero no siento que la necesite tanto en estos momentos así que o Weld o Bronia quién sabe igual sale algo ahora igual cae uno de los dos y me quita esta tesitura y no va a pedir nada aquí así que eh me ha tocado un color nuevo y otra Kink juramento secreto los siguientes efectos solo son para personajes de la destrucción antes de salir el joven siempre revisaba cuidadosamente las coderas y los guantes esos eran sus guantes favoritos lo suficientemente ajustados como para esconder muchos secretos de esta forma nadie podía ver las vendas que le cubrían las manos ni las heridas que había debajo todo el mundo lo trataba como una persona normal y lo saludaba de forma normal con eso bastaba bueno bueno ¿quién os dice? a lo mejor sale aquí uno para conmemorarlo todo perfectamente no me ha salido oye ah vale me ha salido un cono que ya tenía ok es que por un momento digo no me ha salido nada ¿cómo es posible? en fin pues recompensa adicional y vamos a ir a por chan 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 señor world total al final acaban saliendo todos es que además el cono bueno el cono es lo que es el personaje las referencias señor Otto ¿os suena? Tesla y Einstein de Honka Impact qué bueno bueno pues ya tengo otro personaje más que subir hay que parmear un montón gente pero un montón lo bueno es que para Akeron vamos súper fuertes 40.000 jades diréis podrías ir a por Sparkle y tendríais razón en cierto modo porque Sparkle es muy buen apoyo para Envivitor Lunae por eso de que te regenera puntos y él es un personaje que quema muchísimo pero prefiero intentar a Akeron muy poderosa tipo personaje más arma aún en este juego no he ido por el arma de nadie y por cierto esto me recuerda hay otra razón por la que quería a Welt hay otra razón y es que si no recuerdo mal tengo su cono ahí está actualmente lo tiene puesto sí no no está lo siento Gineifen pero te lo voy a quitar en cuanto a Welt esté a tope y le pondré a Gineifen este probablemente pero sí tengo el cono para vuelta así que eso aprovecharemos eso así se lo ponemos hay cosas que se han puesto en Gineifen de este juego me parece increíble que tenga que llegar otro juego de Joyover para que hagan cosas en Gineifen de calidad de vida como es el hecho de auto añadir esto una cosa que es simple pues a ver si les ponen de una vez en Gineifen lo de marcar artefactos como descartados porque es una cosa que me parece maravillosa de este juego y que no entiendo como puede ser que sean tan sumamente descuidados quiero pensar que es puro descuido de no ponerlo en el otro oye ¿a dónde puedo subirte? oye porque a lo mejor es que a lo mejor llegamos hasta arriba es probable estos materiales estaban para alguien ¿sabéis? eso es lo que me está preocupando esos materiales estaban para alguien vale aquí sí que necesito farmear muchos y si los está comiendo todos Weld después diré me querré morir diré no esto era para tal y es alguien que ya tenía preparado yo que sé en fin espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!